Cuando piensas en criaturas enormes, ¿qué te viene a la mente? ¿Es pie grande? ¿El megalodón? ¿Los dinosaurios de Jurassic World? Estas criaturas pueden ser enormes pero irreales. Sin embargo, los animales que vas a ver en el video de hoy son muy reales y muy grandes. Comprueba el tamaño de este calamar negro de diamante que bate récords, una salamandra de 200 años y el último podría dejarte con la boca abierta. 10. Calamar de diamante. A principios de 2022, el primero de febrero para ser exactos, un pescador comercial del puerto de Ilo en Hawái, llamado Niko Eterovich, capturó un calamar muy grande al que apodó uno de los monstruos de las profundidades. Se refirió a la enorme criatura marina como el mayor calamar que había capturado nunca. El calamar de Niko pesaba cerca de 15,2 kilogramos y medía 1,5 metros de largo y 0,6 metros de ancho. El peso de este calamar, de gran tamaño, también ha batido el récord estatal de Hawái, que hasta ahora ostentaba un gran calamar capturado en Kona. Ese calamar pesó 13 kilogramos. Niko dijo que con este calamar diamante se podrían hacer unos 100 platos de calamares. Aunque se trata de una de las capturas más grandes y recientes de la historia, Niko no es la primera persona que captura un calamar de diamante gigante. En 2006, frente a la costa de Japón, se captó por primera vez en cámara un calamar gigante hembra. Los investigadores estiman que el animal medía unos 3,5 metros de largo, lo que, según los investigadores, es el tamaño de un bebé para esa especie. 9. SALAMANDRA GIGANTE CHINA La salamandra gigante china es el anfibio más grande del mundo y también uno de los más raros, ya que pesa unos 49,9 kilogramos y alcanza casi 1,8 metros de longitud. Este anfibio de gran tamaño, que antiguamente predominaba en China, vive en arroyos de grandes colinas, cuevas y regiones boscosas. Sus poblaciones han disminuido considerablemente desde 1960, principalmente debido a la sobrepoblación humana y a la destrucción a gran escala de su hábitat. Uno de estos animales fue descubierto en el exterior de una cueva en Chongqing, China, en 2015. Esta salamandra pesa 47,2 kilogramos y mide 1,4 metros, acercándose a su tamaño máximo. Los expertos creen que este animal podría tener unos 200 años. 8. ELEFANTE AFRICANO Los elefantes africanos son conocidos como los animales terrestres más grandes del planeta. Esto se debe a que suelen pesar más de 5,000 kilogramos y el más grande jamás registrado se encontró en Angola. Se dice que pesaba unos 11,000 kilogramos y medía unos 3,96 metros. Sin embargo, el actual elefante más grande del mundo, de nombre desconocido, se encuentra en Tanzania. Y se dice que pesa unos 8,000 kilogramos, lo que demuestra que este animal es realmente el mayor animal terrestre del mundo. Puedes imaginar que un animal de esta magnitud también come y defeca mucho. Como pasa el 80% de su día comiendo, un elefante adulto de tamaño medio consumirá entre 149 y 169 kilogramos de vegetación, que finalmente se agregará en forma de caca. Unos 180 kilogramos. 7. EL LEÓN Se dice que el mayor león jamás capturado o conocido por el hombre pesaba 375,5 kilogramos. Este león fue visto en cautiverio en el zoológico irlandés de Dublín en 1959 y se cree que medía más de 3 metros de largo, por lo que parecía enorme. Esto se considera bastante raro. En la naturaleza, donde la comida es escasa, es especialmente difícil que los leones alcancen este peso. Sin embargo, es posible que una anomalía sea la causa del gran tamaño de león. Algunas fuentes creen que el enorme león del zoológico de Dublín padecía un trastorno que provocaba el continuo aumento de peso del animal. Aparte de eso, no hay más informes, observaciones o incluso fotografías de este león del zoológico de Dublín. 6. ANACONDA En el pasado, el récord de la serpiente más grande jamás capturada pertenecía a una serpiente conocida como medusa. Capturada en Kansas City, Estados Unidos, se decía que medía 7,7 metros de largo y ostentaba el récord mundial Guinness de la serpiente más larga en cautiverio. Sin embargo, esta anaconda lo supera. Mira esta enorme anaconda que se calcula que mide 10 metros de largo y pesa unos 400 kilogramos. Esa cosa es enorme. Un grupo de trabajadores de la construcción la descubrió tras realizar una explosión controlada en la cueva de Altamira, en el norteño estado de Pará, en Brasil. Esperaban abrir paso a la presa de Belomonte, que se está construyendo en el río Shindú. Pero en lugar de ello, encontraron el mayor monstruo devorador de hombres jamás visto. Se cree que el animal puede haber muerto en la explosión, posiblemente tras ser golpeado por la caída de escombros, ya que su cabeza aparecía plana en las imágenes de video. 5. TORTUGA Este animal tiene fama de ser el más lento de la historia, pero también es uno de los mayores animales vivos. Con una vida inusualmente larga, esta criatura es bastante fascinante, ya que la mayor parte de su peso proviene de su caparazón. La tortuga gigante es la especie más grande de tortugas y está repartida por las islas de las Seychelles y las Galápagos. Conoce a Goliath, una tortuga de las Galápagos que, según se dice, pesa hasta 417 kilogramos y es la poseedora del récord mundial Guinness de la tortuga más grande del mundo desde 2002. Es originaria de la isla Santa Cruz de las Galápagos y fue criada desde pequeña en el Santuario de Aves de la Comunidad de Vida de Sheffer, Florida. Goliath empezó a llamar la atención en 1996, cuando su peso fue de 385 kilogramos, pero siguió creciendo. También se ha determinado que mide 1,35 metros de largo, 1,01 metros de ancho y 0,7 metros de alto. 4. Alce de Alaska Este alce de Alaska o alce gigante es la mayor subespecie de alce que ha existido y se extiende desde Alaska hasta el oeste de Yukon, en Canadá. Vive principalmente en los bosques boreales y mixtos caducifolios de toda esta región. Durante la época de apareamiento normalmente en otoño e invierno, los alces de Alaska machos se vuelven muy agresivos y pueden atacar cuando se les sorprende. Los alces de Alaska machos suelen ser un 40% más pesados que las hembras y pueden llegar a medir más de 2,1 metros a la altura del hombro y pesar más de 636 kilogramos. Las hembras de alce de Alaska tienen una media de 1,8 a la altura del hombro y pueden pesar casi 478,5 kilogramos. Y aunque estos alces de Alaska normales ya son enormes para empezar, imagina uno que sea aún más grande. El mayor alce de Alaska jamás capturado fue en el oeste de Yukon en septiembre de 1897. Pesaba la friolera de 821 kilogramos y medía 2,3 metros a la altura del hombro. 3. Cocodrilo El mayor cocodrilo jamás capturado fue un cocodrilo de agua salada llamado Low Long. Este animal medía 6,2 metros y pesaba 1,076 kilogramos, lo que lo convertía en uno de los mayores cocodrilos jamás medidos desde el hocico hasta la cola. Fue capturado en un arroyo de Bunawan, en la provincia de Agusán del Sur, Filipinas. El 3 de septiembre de 2011, gracias a la cooperación de la unidad de gobierno local de Palawan, los residentes y los cazadores de cocodrilos, se sospechaba que Low Long se había comido a un pescador desaparecido anteriormente en la localidad de Bunawan y también a una niña de 12 años. También era el principal sospechoso de la desaparición de los búfalos de agua de la zona. Se dice que Low Long obtuvo este récord de un cocodrilo de agua salada macho de 5,5 metros llamado Cassius, que se encontraba en el Parque de Cocodrilos de Marineland, Malanesia, en Queensland, Australia. 2. Un gran tiburón blanco Hay una gran variedad de tiburones acechando en las profundidades del mar. Y la mayoría de ellos pesan miles de kilos, lo que los convierte en uno de los principales depredadores marinos. A lo largo de los años, se han capturado muchos tiburones blancos, pero este tiburón podría ser el más grande. En 1945, seis pescadores se embarcaron en la ciudad costera de Cojimar, un pueblo pesquero al este de la Habana, Cuba, para encontrar al monstruo submarino que se estaba comiendo a sus peces. La tripulación partió en una pequeña embarcación armada únicamente con cuerdas y arpones. Luego de capturar a la criatura, pasaron la noche y el día siguiente luchando contra ella en un combate clásico. Tras las mediciones, se comprobó que el tiburón medía más de 6,4 metros y pesaba más de 3,223 kilogramos, lo que lo convertía en el mayor tiburón blanco registrado. 1. El tiburón ballena gigante Esta particular criatura se considera la mayor captura en alta mar. El mayor tiburón ballena jamás capturado lo fue en Katachi, Pakistán. Medía unos 12 metros de largo y pesaba unos 7,000 kilogramos. Eso es casi tan grande como el elefante gigante de Tanzania. Según los informes, la criatura fue descubierta por un pescador que afirmó haber encontrado el gigantesco pez ya muerto en mar abierto. Los expertos creen que el animal probablemente se enredó en una red de pesca, lo que le causó la muerte. El tiburón fue visto flotando inconsciente en el mar durante unos 10 días, a unos 150 kilómetros de la costa. Si este tiburón ballena hubiera tenido la oportunidad de crecer aún más, podría haber alcanzado fácilmente una longitud de 18 metros. No cabe duda que estas criaturas son más grandes que muchos hombres juntos. ¿Cuál de estos animales te ha impresionado más? Gracias por vernos y nos encantaría saber de ti en la sección de comentarios. Además no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte al canal para ver más videos.